Hola que tal amigos como están? Que bueno verles nuevamente hoy día jueves 12 de agosto Como están todos? Espero que estén de lo mejor En este video vamos a hablar acerca de la nueva compilación de Windows 11 Que acaba de salir hace unos momentos atrás Vamos a irnos aquí, vamos a irnos a la configuración Vamos a dirigirnos a la parte de Windows Update Y aquí nos debería aparecer la KB Y si te fijas por acá tenemos la .132 y lo tenemos por acá Que es la KB55190 Que se está descargando apenas ahorita y a 1% Tenemos una actualización de Framework 3.5 y 4.8 Y además tenemos la herramienta de eliminación de software de 64 bits De igual forma tenemos estas que son importantes Y la más importante de todas es una update acumulativa de Windows 11 Que salió hace unos minutos atrás a las 11 de la mañana Actualmente son las 11.23 donde estoy grabando el video Y pues vamos a descargar ahorita esta versión y luego a instalarla Y luego ya vamos a probarla, ¿no? Claro, más adelante viene el video review de esta versión Así que muy pendientes Nada más vamos a corroborar Actualmente tenemos la .120 Vamos a irnos aquí a Winver Y tenemos, si te fijas acá vamos a darle Enter Y tenemos acá la .120 Lo puedes ver por acá Y vamos a instalar la .132 en nuestro ordenador Este video nada más es para que sepas que ya está disponible Y puedes descargarla De igual manera vamos a hacer la instalación de todo Y a ver cuánto tarda A ver si es más rápida que las anteriores Este video es, digamos, de la instalación nada más De igual forma esto lo puedes hacer de manera manual Si tú gustas, si te la cabe de manera manual En dado caso te da un error Ya que a muchas personas he visto que les aparecen errores en ello Así que vamos a esperar que esto se termine de descargar amigos Vamos a esperar amigos que esto termine de descargarse Así que vamos a ver cuánto lleva actualmente Lleva 3%, lleva 4% y ahí va Esperamos amigos a modo que esto se complete Pausamos el video amigos Ya lleva 98% Este proceso ha tardado alrededor de unos 10 minutos En cuestión de la descarga Ahora faltaría la instalación De igual forma te hago estos videos para que sepas cuánto es el tiempo En el que tarda en instalar Y tarda en descargar el Windows Lleva 99% Esperamos a modo que instale Listo amigos Completó el 100% de la descarga Ahora faltaría la instalación Que este proceso de alrededor tarda de unos 15 a 20 minutos Pero de igual forma te voy a ir diciendo cuánto es el tiempo De la instalación De igual manera aquí esperamos un poquito A modo que cambie de descargando a instalando amigos Ya cambió a instalando Ahora tenemos que esperar otro momento Va instalando el 2%, 3% Por lo general en el número 25 O número 60 Se queda pegado un momento De igual forma no lo voy a desatocar No voy a desapagar el ordenador A modo que llegue al 100% Y ya te diga que ya es necesario reiniciarlo Y ahí corroborar amigos Que tenemos la versión 132 Ya lleva 25% Lo puedes ver por acá Pausamos hasta que esto llegue al 100% Aquí podemos ver que ya llegó al 100% Dice reinicio pendiente Acá nos puede ver Ahí dice necesario reiniciar No te dice el tiempo estimado Aquí ya puedes reiniciarlo si tú gustas Entonces vamos a reiniciar el ordenador amigos Aquí dice estimación 5 minutos Ya nos apareció Vamos a reiniciarlo Para corroborar que tenemos la versión .132 Amigos ya tenemos el nuevo Windows Vamos a irnos acá a Windows más R Vamos a darle Winver Y acá tenemos si te fijas La versión 22.132 Ya instalada en nuestro ordenador Si quieres saber la review De esta nueva versión Va a estar disponible en unas horas Así que muy muy pendiente Vamos a hablar de las correcciones de errores De cada una de sus correcciones de errores Así como sus novedades Así que muy muy pendiente De ello en un próximo segmento Hasta la próxima amigos Un abrazo a todos Bye bye Chau Chau